Y algún producto me está presentando Este BMW serie 3, 3.35 que dependiendo del año podía estar el motor N54 o N55 Uno o dos turbos dependiendo del año Más de 305 caballos con tracción trasera Me hablar Híjole ahí el coche como que no le quiere dar Y es que de por si son coches un poquito delicados Y a veces cuando uno le mete mano Pues se ponen todavía más presas